Una de la tarde, 33 minutos. La falta de un convenio de tránsito en Ocaña ha sido aprovechada por varios infractores para generar desórdenes en diferentes sectores de ese municipio. También preocupa que se podría en riesgo la vida de personas por la falta de una cultura. Ha pasado ya un mes y Ocaña sigue sin la presencia de los operativos de control y vigilancia de la policía de tránsito. Situación que ha sido aprovechada por infractores que ni se insisten en parquear sus automóviles en zonas no autorizadas, sobrecupos en algunas motocicletas y sin el uso debido del casco. Reiterándole también a la Policía Nacional que no solamente el convenio ofrece seguridad vial, sino también en la seguridad ciudadana. El subcomandante de policía a nivel nacional se comprometió a darle solución al tema de la firma del convenio y que empiece la operatividad del área operativa de tránsito en el municipio de Ocaña. Entre tanto, la Policía de Turismo viene adelantando campañas de sensibilización en las zonas de mayor infracción y accidentalidad en el municipio. Quiero mi moto con el fin de prevenir el hurto a esos vehículos, ya que se puede incrementar en la estadística el hurto de la motocicleta. Por eso nosotros como Policía Nacional estamos brindando recomendaciones a los propietarios de esos vehículos, de que las dejemos bien ubicadas, bien parqueadas, con el seguro correspondiente, para que no sean objeto de que se le hurte. Es como una campaña de prevención de no dar papaya al delincuente para que no hurte lo que nos ha costado nuestro vehículo, nuestra herramienta de trabajo. La policía continúa adelantando acompañamiento y actividades pedagógicas para mejorar la movilidad en el municipio, pero no pueden impartir sanciones hasta que no se dé la firma del convenio.